Buenas noches, estoy presentando la mariposa que aparentemente es del genus Dione. Genus Dione, genus Drías y genus Eweides tienden a confundirse entre sí. Esta posible Dione la filmé por primera vez ahora al terminar el verano del año 2014 y no puede filmar la parte dorsal de la mariposa sino que solamente la parte de abajo de las alas. Más adelante en otoño filmé una mariposa con características similares pero esta vez sí pude filmar la parte dorsal y no pude filmar la parte inferior de las alas. La mariposa siempre tendía a ser extremadamente nerviosa, no tenía medios para acercarme. Un tercer individuo que he llamado espécimen C se parecía mucho a las mariposas que he mencionado anteriormente pero prestándole mayor atención he podido hacer algunas comparaciones y establecer algunas diferencias. Quiere decir que esta nueva mariposa, aunque se parece mucho, no es una Dione sino que resulta ser probablemente una Drías. Drías Julia no tiene esos patrones de manchas plateadas debajo de las alas. Y se diferencia también el contorno del cuerpo al lado de la mariposa. Por el contrario la Dione Juno sí encaja en las características de la mariposa que estoy mencionando. Gracias por visitarnos, ver nuestra serie. Este es un esfuerzo por documentar lo que aparentemente no se ha documentado antes que es la ecología de las mariposas de Guatemala. En este caso particular, Chinautla.